Victoria del Barcelona en un partido sufridísimo contra Las Palmas. No tiene sentido lo difícil que está haciendo ver este Barcelona esta temporada. Para empezar Cancelo tuvo que salir por lesión. En su lugar entre Christensen y Gracia es una desatención defensiva entre él y Araujo. Cae el gol de Las Palmas marcado por Munir el Haddad y asistido por supuesto por Sandro Ramírez. Ambos canteranos del FC Barcelona y por lo tanto ex miembros del equipo. Diría que el primer tiempo fue para Las Palmas pero en el segundo el Barcelona es muy superior y comenzó reflejándolo en el marcador con gol de Ferran Torres. Un gol que sale literalmente de la nada. Sergi Roberto le da un pase que no parece ser muy bueno. Y Ferran define de una manera bastante endeble desde mi punto de vista pero al final es gol. Pero ya al final viene lo bueno. Joao Félix saca un potente tiro, le queda el rebote a Gundogan pero es ligeramente empujado por un defensa de Las Palmas. La polémica viene porque no es un empujón tan fuerte además de que terminan expulsando a este futbolista. Pero bueno, penal es penal, gol es gol y victoria para el FC Barcelona. Eso sí, este equipo sigue mostrando los mismos problemas de toda la temporada. Y es que yo me quedo con la misma sensación de 100% que pueden generar mucho más. Pero al momento de dar un pase clave o mandar un centro se equivocan demasiado. El único que es capaz de dar claridad en este equipo es Frenkie de Young. Fuera del todo se equivocan demasiado. Hoy este tipo vuelve a aventarse un partidazo descomunal. De hecho fue el MVP. Y otra cosa que hay que decir es que Las Palmas tenían muy adelante su línea defensiva. Lo que generaba que el Barcelona buscara mucho pelotazo largo. Pero esto generaba que constantemente los tomaran en fuera de lugar. Otra cosa que me llamó la atención fueron los cambios. Entraron Jamal, si no me equivoco, por Rafinha. Pero Joao Félix entró por Lewandowski. Porque sí, Xavi le acabaría dando minutos a Víctor Roque. ¿Qué falló esto a pase de Joao Félix? Una jugada donde el balón le queda un poco alto porque no recepciona de la mejor manera y termina definiendo bastante mal. Y tal vez parezca exagerado, pero me acaba gustando más lo poco de Víctor Roque que el partido de Lewandowski. Que volvió a ser bastante pobre. Pero en general lo que más me preocupa de esto es que el Barcelona sufre demasiado para ganarle un equipo muy endeble. A ver, es cierto, es una victoria valiosísima, pero es que en la tabla general estás a 7 puntos de los líderes. Espero que las cosas comiencen a mejorar ahora que Lewandowski tiene suplente directo, pero es que sabemos que ese no es el único problema. Hay muchísimos motivos para creer que este Barcelona no va a ganar la liga, pero yo prefiero mantenerme positivo. Y bueno, en Champions, Supercopa y Copa del Rey a ver cómo les va. Tú déjame en los comentarios qué opinas de esta apretada, pero importante victoria del Barcelona. ¡Gracias!